Última hora. Habrá tercer dictamen acerca de la autopsia. Te invito a mirar este video hasta el final y a suscribirte a este canal activando la campanita. Comencemos. Después de la reunión celebrada el pasado 13 de mayo entre los padres de Deván y Escobar, Mario Escobar y Dolores Basaldúa con el presidente López Obrador, se acordó elaborar un tercer dictamen para unificar criterios sobre la verdadera causa de muerte de su hija, informó este jueves el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. En la reunión de ayer hubo una anuencia para buscar una tercera opinión, un tercer dictamen para robustecer el análisis y poder esclarecer total y absolutamente la causa de la muerte. De Deván y adelantó el funcionario. Los padres de Deván y se reunieron el mismo 13 de mayo con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el fiscal estatal Gustavo Adolfo Guerrero y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía y acordaron que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México revisará los dos informes periciales de la autopsia de la joven y realizarán nuevos procesos forenses de ser necesario. Mario Escobar, padre de Deván y Escobar, considera que está de acuerdo en exhumar el cuerpo de su hija si es necesario para solucionar el origen de su muerte. Si hay necesidad de llegar, no tenemos ningún problema. De entrada la próxima semana vemos el caso de la necropsia, dijo. Escobar insiste en que su hija fue asesinada y asegura que sostiene su hipótesis, línea que está dentro de las indagatorias. El padre de la joven dice además que le gusta el que haya intervenido la autoridad federal para investigar el, asunto considerando que con esto se logrará el esclarecimiento del caso. Noto un cambio, sí, noten mi semblante. Tengo la esperanza de que esto se va a corregir, argumenta. Recuerda, sin embargo, que en la indagatoria estatal no está satisfecho con los resultados ni la forma como se han efectuado las investigaciones desde hace más de un mes. Mario Escobar asistió a una breve diligencia de la fiscalía al motel Nueva Castilla, donde los peritos acompañados de un plomero acudieron para cerrar llaves de paso de agua, el gas y apagar algunos climas, y él en calidad de testigo para evitar que se contaminaran las zonas clave en el caso. La fiscalía especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres en Nuevo León no tiene contemplada una. Exhumación del cuerpo de Devani, sin embargo, considera que si algún experto forense lo requiere, se solicitará a un juez, así lo informó la titular Griselda Núñez. Puntualizó que solo existe una autopista por parte del servicio médico forense, sin embargo, hay dos dictámenes hasta ahora. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que logren hallar al culpable? Te leo en la caja de comentarios. Te recuerdo suscribirte a este canal para mantenerte actualizado de todo lo que sucede referente a este caso. Nos vemos en la siguiente nota. ¡Suscríbete al canal!